Estamos pasando ahora mismo por una plaza de comida en busca de un McDonald's ¡Suscríbete! ¿Qué tal gente? Hoy estamos en McDonald's de Corea y bueno, estamos esperando que nos lleve la orden Somos el número 6973 y veamos qué hora compramos Entonces estamos aquí y compramos unas sopas de maíz, una hamburguesa de bulgogi, una hamburguesa de handbag Compramos papas fritas grandes, compramos cuatro piezas de pollo picante Hoy compramos como un menú del día que es una hamburguesa de Shanghai con papas extralargas y Coca-Cola Ya la comida llegó y vamos a ver las hamburguesas que pedimos, una bulgogi, una handbag y una orden del día Una hamburguesa de Shanghai con dos papas extralargas, sopa de maíz Y bueno, lo veo más adelante Aquí vemos una de las hamburguesas, creo que esta es la hamac Y esta es la bulgogi y me imagino que esta es la Shanghai Cuatro piezas de pollo picante, las papas, traiga, cerosa y la sopa de maíz Esta es la hamburguesa bulgogi, vamos a probarla que tal Esta es la hamburguesa bulgogi, esta bastante buena, la lechuga bastante dulce, si te gusta la comida salada y dulce, buena elección Esto costó dos mil guones coreanos, que son como seis mil pesos colombianos y dos dólares Ahora vamos a probar los tenders de pollo picante, que ya voy adelantado Están bastante buenos aunque el día de hoy han estado un poco más fríos que de costumbre Sin embargo, con esta salsa de chile francés, delicioso Algunas papas con salsa Y si de pronto el fuego está muy picante, la crema de maíz La primera vez que la probé, está más fría, pero esta vez está en su punto de temperatura Ya terminamos la bulgogi, entonces vamos a pasar a la hamburguesa, a ver que tal está Como vemos, esta no tiene tanto vegetal, sino que tiene queso, queso, la carne y el pan Está bastante empapada en salsa, a ver que tal está La hamburguesa es una hamburguesa decente para el precio Tal vez no, pues no, la salsa de chile francés La salsa de chile francés Sabe un poco a tomate, es menos dulce que la hamburguesa Y creo que más picante, que pareciera La hamburguesa y la hamburguesa, es peleado con la hamburguesa La hamburguesa, la hamburguesa, es peleado con la hamburguesa Como pueden ver, está empapada en salsa y es un poco complicada comerla. Es una hamburguesa buena, pero hasta ahora no es mejor que la búsqueda. Veamos cómo viene la chongaia. Básicamente lo mismo, el pan, la lechuga, el tomate. Me parece que es como pollo crocante. No tiene casi salsa, o sea que todo el sabor está en el pollo. Comparación entre las hamburguesas, hasta ahora lo que he cambiado, si voy a probarlo. Ok, en comparación a las fresas hamburguesas, hasta ahora lo que he cambiado la salsa y el pan el pan de esta hamburguesa se siente mucho más fresco y tiene mucho más sabor en cuanto al pollo es bastante crocante y tiene un poco de picante al final del gusto sin embargo solo parece una hamburguesa de pollo nada del otro mundo esta es la crema de maíz la verdad que el día de hoy esta bastante buena en comparación a las veces anteriores hoy esta mas caliente que la costumbre lo cual le da una mejor textura y la verdad es que es muy sabroso es algo salado para tomar en días calientes pero también tiene el toque dulce del maíz lo que la hace bastante bastante rica la verdad para terminar la hamburguesa changai si tuviera que decidir si tuviera que decidir cual de las tres hamburguesa es la mejor para mi la burgoy es la que mas sabor tiene el precio de la burgoy son la verdad es que comerse las tres hamburguesas es algo trabajado estoy bastante lleno y 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